y bienvenidos al canal mi diario de jardín para esta ocasión estaremos hablando sobre suculentas y grasas en especial hablaremos sobre el cactus mamiliaria elongata muy conocido como lady's finger parece un pulgar estaremos hablando sobre sus cuidados y cultivos espero que puedas verlo en la lista de reproducción de este canal de suculentas y grasas ah 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 un jardín siempre tiene una o más suculentas en este canal aprenderás como cuidarlas y hacer que se propaguen con facilidad. Una de las características de las suculentas es que es posible cultivarlas en pequeñas macetas, les llamamos mini maceta, las hay de vidrio o hasta podemos convertirnos en artista y crear diseños con latas recicladas. Me encanta la creatividad. Siempre hemos estado de acuerdo que las suculentas son de fácil reproducción casera, por eso el que tiene una tiene varias y si tienes calanchoe mala madre tiene cientos, son muy bonitas. Lo que hacemos con las suculentas es enraizarlas a partir de una hoja, esta estará sumergida en el sustrato que les gusta y listo, tendremos otra planta de la misma calidad. Ya has conocido al cactus Echinocactus grusoni, dimos su ficha informativa, es un cactus inmenso, pero este en especial también lo es. Quiero mostrarte el cactus Ledy's Finger, de nombre científico Mammillaria longata. Este cactus surgió de uno pequeño, ¿quién iba a saber que se pondría así de bello? Ahora quiero mostrarte el video de cómo lo haré con otro ejemplar de este pequeño. Es increíble la magnitud de este cactus, es uno de aquellos que te dejan asombrados, muy hermoso y fácil de cuidar. Veremos su ficha informativa. Los cactus se encuentran entre las suculentas. A los amantes de las suculentas cactus y grasa les interesará conocer el cultivo de estas maravillosas plantas, pero debemos conformarnos a veces con un conocimiento básico sobre suculentas, resultará difícil identificarlo adecuadamente. Estas plantas son de las que se prestan para una colección cuantiosa. Ocupan menos espacios y sus cuidados son básicos y sencillos. Son muy lindas, las suculentas se llevan bien, con mucho sol y poco cuidado. Del cactus que te hablo, pertenece a la familia de la cactácea, la mamiliaria longata y la mayoría de las especies de género mamiliaria son nativa de México y del sur de América del Norte. Las mamiliarias son suculentas con forma esférica u oblonda. Tiene necesidades bastantes diferentes. Las espinas pueden ser rectas, dobladas o enganchadas. A este cactus le gusta estar a pleno sol y sombra parcial. Se puede cultivar el interior si le da luz suficiente. No resiste el frío. Su hábitat natural son las áreas desérticas. La forma de cultivar el cactus mamiliaria longata. Ya sabemos que es de fácil cultivo, de crecimiento vigoroso y rápido, pero debemos colocarlo ubicado a pleno sol o bajo sombra ligera a temperatura ambiental normal. Es muy sensible al exceso de riego. Tolerará si el sustrato está seco. En verano le gusta estar al aire libre. A este cactus mamiliaria longata lo hemos dejado en esta área. Aquí recibe el sol adecuado puesto que está rodeado de algunos árboles que le proporcionan una sombra parcial. Pero aquí el ambiente es adecuado para su desarrollo y está en plena condición de su formación. ¿Cómo se multiplica este cactus? Se realiza por hijuelos que se enraizan fácilmente. Es antes de la época de primavera donde debe replantarse la planta Lady Finger. Allí se encontrará en crecimiento, por lo tanto, se proporcionan las energías que necesita el huelo para crecer. Le colocaremos en una maceta con buen drenaje, con buen diámetro de tamaño, para que esta especie brote de la misma forma que lo hace el ejemplar que te muestro. Algunos de los problemas que podemos tener es por excesos de riego. Las plagas más comunes son las cochinillas y la araña roja. ¿Que el cactus florece? Me encanta la idea. He visto las flores y estas salen en verano. Se logran ver de forma de corona. Se ha demostrado que las flores grandes y pequeñas de la especie mamiflaria se pueden encontrar generalmente en color amarillo pálido. Además florecen en blanco, rojo y rosas. Sin embargo, para garantizar que florezcan en abundancia, debemos colocar el cactus en un lugar adecuado, ya que la cantidad de riego y el sol prolongará la floración. También he visto esos cactus con espinas numerosas. Se entrelazan en algunos ejemplares y otras son un poco punzantes. ¿Qué debemos tomar en cuenta con la mamiliaria longata y con muchas de las variedades mamiliarias? El sustrato que usamos. Para trasplantar mi mamiliaria longata de forma pequeña, he utilizado este sustrato. Es poroso, pero semiduro. Tiene una cantidad muy pequeña de arena y también tiene gravilla. También le he colocado algo que le dará el sentido ligeramente ácido que necesita para desarrollarse. En las tiendas de jardinería venden tierra especial de cactus, pero nos gusta realizar algunas cosas por nosotros mismos. Así que les digo que el suelo debe de estar drenado y con la suficiente aireación que necesitan todos los cactus. A mis suculentas también le he colocado tierra orgánica. Ya estaba seca, o sea que le quite toda la humedad. Utilice el líquido para el riego de mis plantas. Le puse algo de arena gruesa, como les había dicho anteriormente. ¿Por qué quiero explicarte esto? Muchas veces se utiliza la arena fina o arena de playa. Es totalmente incorrecto. La arena debe de contener pequeñas piedras. Estas son las que van a colocar la aireación que necesitan nuestros cactus. Además de esto, le hemos colocado perlita. Se recomienda a causa del sustrato que usamos para los cactus, que se riega de 7 días a 10 días. Colócale fertilizante de cactus. Este se suministra una vez al mes, pero confirma con la etiqueta del envase el correcto uso del mismo. Este debe de ser bajo en nitrógeno y con gran cantidad en potasio y fósforo. Como ya se mencionó anteriormente, hay muchas especies de la familia de los cactus mamiliaria. Esto le da a muchos de nosotros la pasión por coleccionar. El cactus mamiliaria elongata, nuestro cactus verde con espinas de color marrón, es un cactus formado por brotes cilíndricos. Espero verlo crecer prontamente y colocarse igual que aquel que te mostré anteriormente en una esquina en el balcón. El fácil mantenimiento, como te lo he explicado, se reduce solo a dos cosas. No humedecer demasiado el sustrato y colocarle al mismo las piedrecitas o material orgánico para que pueda crear aireación. Así sus raíces no se pudrirán. Hablaremos sobre una Echeverría que te encantará en nuestro próximo video. No te lo puedes perder. Que tengas una feliz semana y que compartas con los tuyos la alegría del vivir. Gracias y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.